Algo que se hizo viral el día de ayer, Pipe, un médico que a través de redes sociales intenta buscar a Javier Acosta y dice poder salvarlo de la eutanasia y combatir la bacteria. Se estuvo hablando mucho del tema el día de ayer, donde este médico a través de redes sociales estuvo contando un poco de esto, que dice que ha tenido algunos casos parecidos al de Javier y que según este médico, obviamente no lo juzgamos ni mucho menos, puede salvarle la vida a Javier. Pero como todo el mundo dice, a través de redes sociales, la decisión ya está tomada, es decisión de Javier en este momento. Igual se va a arrepentir a última hora. Sí, a las 12 del día se ha presupuestado, según lo que nos decía Javier a través de redes sociales, lo que vimos también, a que se le realice la eutanasia. Pero se sabe algo más de esa noticia del médico que anda buscando a Javier Acosta y que asegura poder salvarle la eutanasia y poder combatir esta bacteria que tiene Javier, Pipe. Pues justamente, Robert, le tengo el audio, escuchemos lo que decía el doctor a través de su cuenta de TikTok. 87 peticiones de mis pacientes que he sanado de esa bacteria que tiene ese paciente, llamada cándida. Esos pacientes, el último me escribió a las 2 de la mañana anoche pidiendo que le ayude a sanar a ese paciente. Quiero contactarme, si alguien sabe dónde poderme contactar, un número telefónico de la familia, dónde poderme contactar con él, les agradezco. Me pueden llamar a esos dos números telefónicos, 314-210-80. Vamos a dejar el número de teléfono ahí para que no vayan a empezar a escribirle al doctor que se quiere comunicar con Javier diciendo que en WhatsApp tenía 87 peticiones de los pacientes que se han sanado justamente de esta bacteria para que le ayude a Javier Acosta. Sin embargo, pues ya sabemos la decisión final de este valiente hombre que dice que toma esa decisión porque pues le duele mucho, ya ni la morfina hace efecto en su cuerpo para sanar este dolor pues tan tremendo que se le ocasionó ya hace varios años luego de que adquiriera esta bacteria justamente en una piscina desde donde lo saludamos, muy cerquita aquí a Melgar. Él decía que fue a pasear a Melgar y que allí fue que en su glúteo se le metió esta bacteria que termina pues hoy acabando con su vida prácticamente. Quiero corregir algo. No sabe uno, Robert, si es una buena o una mala noticia que aparezca un médico a estas alturas de la historia porque claro, es una decisión difícil de tomar, dificilísima diría yo de tomar y llega esta luz de vida y yo no sé si uno lo siente como un alivio o al revés. Quiero corregir algo que decía hace unos segundos, no es salvarle la eutanasia es salvarlo de su enfermedad para que no se realice la eutanasia pero lo que usted dice, Manuela, ya hay una decisión tomada a través de redes sociales, obviamente Javier ha dado sus puntos de vista por qué razón lo hace y ayer yo miraba también una entrevista donde decía que está tranquilo, que realmente ya la decisión está tomada habló también en algún momento sobre todo de la vida de Barrismo que fueron más de 22 años, él hizo parte de la PECA de Kennedy que es una de las barras bravas más reconocidas de los comandos azules de millonarios y también estuve hablando del tema donde decía que viva uno el fútbol de una manera pacífica. Obviamente estas personas que llevan tanto tiempo, que llevan tanto tiempo en el Barrismo realizan viajes. Lo que usted decía al principio del programa, Cucho, cuando alguien de pronto literalmente se monta y se trepa en una tractomula para poder llegar de Bogotá de pronto, no sé, a Ibagué o a Medellín para poder ver el equipo de sus amores. Estaremos al tanto de esta noticia. Pipe, muchas gracias, más adelante regresamos a Tolemaida. Lo que ya se sabe, obviamente, no hay más noticias del momento que a las 12 en punto del día. La decisión que tomó, respetable, de Javier Acosta, en donde le van a practicar la eutanasia, a las 12 en punto del día. Él habló con Falcao, ¿sí o qué? ¿Por videollamada o presencial? Sí, señor. No, por videollamada. Y Falcao le dijo que le iba a dedicar el primer gol, ¿sí o qué? Falcao le dio a entender, oró por él. Recordemos que Falcao, junto a su esposa, son creyentes, son cristianos. Estuvieron orando por la salud de él, porque llegara un milagro. Y dentro de las cosas que estuvieron hablando, Falcao le dijo que le prometía que el primer gol, que todavía no ha podido marcar con millonarios, se le iba a dedicar a él. Qué cosa tan difícil, tan complicada, hermano. Claro, es que el tema de la eutanasia es... No, 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 que Falcao haga un gol. Nada, que le va a dedicar al maestro, Falcao. Nos tiene triste, realmente. Hoy a las 12 del día, exactamente, la decisión que tomó el hincha, el colombiano, el hincha de millonarios, de practicarse la eutanasia. Pero, Pipe, pasó algo muy bonito el día de ayer en el hospital. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, señor Don Robert, homenajes al valiente Javier Acosta, el hincha de millonarios. Recordemos que se aplicará la eutanasia hoy al mediodía, en menos de seis horas, en el hospital San Ignacio, lo que usted menciona, donde está Javi en estos momentos, un grupo de hinchas de millonarios, desde los comandos azules, se reunió para realizar cánticos y apoyar la lucha de este hombre. Estos hinchas, los hinchas del mejor equipo del mundo, hay que decir, fueron grabados por una vecina del sector y se les escuchaba gritar, Javi, Javi, querido, el lugar, el legado tiene que continuar. Los hinchas llegaron con banderas y las linternas de sus celulares gritaron y cantaron a todo pulmón para homenajear a este valiente hombre. También hubo homenajes más tarde en el barrio Santa Rosa, del lugar donde residía Javi en redes sociales. Y esto es una noticia que tiene conmovidos a muchas personas, a muchas personas en el país. Es que se hizo viral una emotiva carta que publicó la Fundación Adopta, un bien amigo Chan, una carta escrita por Katy, la perrita de Javier, donde se está despidiendo de él a su dueño, que la adoptó en 2019, muy bebecita, y les voy a leer una parte de la carta. Papito, te escribe tu negrita creída, la luz de tus ojos y tu compañera fiel Katy. Hoy solo quiero agradecerte por haberme escogido como tu compañera de aventuras. Ambos nos hicimos compañía y no sé si yo te salví a ti o tú a mí. Compartimos tantos momentos, risas, sueños, paseos en carro, los partidos de fútbol que no perdíamos, sentados en el sillón de la que fue nuestra casa. También fue tu compañera de lucha, te acompañé en tus mejores, pero también en tus peores momentos, pero siempre tenía caricias para mí, por más dolor que tu cuerpo sintiera. La perrita, hay que decir, está buscando hogar en estos momentos, está publicada su fotografía y las fotos con Javi en la Fundación Adopta, un buen amigo Chan, una historia que tiene conmovido a todo el país. Pipe, diferentes hinchas, por supuesto, no solamente de millonarios, sino también de diferentes equipos, se han pronunciado a través de redes sociales, exjugadores también, el caso también de Falcao, de Radamel, Falcao, que tuvo la oportunidad esta semana de hacer una videollamada con Javier, con el hincha de Millonarios, que el día de hoy a las 12 en punto del día le van a practicar la eutanasia, pero otro de los jugadores de fútbol que estuvo ahí muy presente dando mensaje de ánimo y, por supuesto, estando muy presente en esa noticia, fue René Higuita, a través de redes sociales, el loco, como lo conocemos o como lo conocen muchos, esta leyenda del fútbol colombiano, le envió también su mensaje a este colombiano que el día de hoy a las 12 del día en punto le van a practicar la eutanasia. En este caso, Pipe, yo tengo una pregunta, ya viene siendo algo personal, bueno, sí, algo personal. En estos casos, cuando se realiza la eutanasia, cuando se practica la eutanasia, el hospital de pronto envía algún comunicado anunciando cuando ya se realiza la eutanasia, es decir, a las 12 del día está, digamos, el horario presupuestado para realizarse esto. Después de esto, los hospitales normalmente de pronto sacan un comunicado diciendo que ya se realizó la eutanasia o si se retrasó de más. No tenemos precedentes de que esto ocurra, don Robert, de que un hospital se pronuncie sobre un procedimiento de este tipo, sin embargo, no sé si por la coyuntura que está ocurriendo con este caso de Javi pueda que anuncie finalmente, aunque hay que decir, el hospital San Ignacio ha sido muy reacio a pronunciarse sobre este caso, porque hay que tener en cuenta que hay que respetar la decisión de la familia también de Javi de que no divulguen esta noticia en todo el país. Pipe, aquí en la calle, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa con este valiente. Me encanta que lo estén llamando de esta manera porque es una decisión absolutamente valiente. ¿Se sabe algo de la familia? Es decir, ¿pueden estar en compañía de él durante el proceso o no pueden estar? No, no creo que puedan estar en el proceso porque hay que decir, le aplican una inyección, ahí Javi cierra los ojitos y finalmente nos acompañará ahora desde el cielo, finalmente descansará. Hay que decir que en redes sociales también están diciendo que el valiente, el más valiente de esta historia no es solo Javi, sino también su hija, que a pesar de que sabe que su papá se va a ir al cielo, pues está ahí acompañándolo todo el tiempo. Y les tengo el mensaje, René Guita, a propósito, le comentaba Robert, dice René Guita lo siguiente a través de su cuenta de X, el caso de Javier Acosta me tiene bastante conmovido, definitivamente hay cosas que van mucho más allá de cualquier color. Solo espero que encuentre la paz y el alivio que tanto desea. ¡Suscríbete!